Tercer combate de la final de Winners Vamos 1-1, está equilibrada la cosa Y vemos que Rudahin cambia a Blanca, su muñeco estrella Y cada día el de más gente A ver, sobre el papel, Blanca debería amazar a Gouken No estamos hablando de cualquier Blanca ni de cualquier Gouken Normalmente los Blancas malos mueren miserablemente contra Messi Porque yo lo he visto Es que, claro, Rudah usa dos personajes que anulan completamente tu zoneo Y ahí no tienes por... Es que sin eso Gouken no vale nada Es lo que le pasa a Capcom Pero es que es lo que te digo siempre de Capcom Capcom hace un muñeco con un solo punto fuerte Y si eso falla, no hay nada Los personajes de Capcom casi nunca tienen un plan B Pero por qué no te lanzas ahí con el... Con el... Tienes que hacer más safe jumps Ahí cuando le diste con el... ¿Cómo no? Si le acabas de tirar con un barrido 8 segundos Qué tensión Acaba el tiempo No puedo hacer nada Bessi, personalmente creo que perdiste un poco porque tienes hielo en las pelotas Tenías que venir un poco más a por él y obligarle a elegir Está bien pensado Me ganó por tiempo esta Ah, va a estar sin barrido y la bola cruzada Un personaje normal a la bola cruzada le puede hacer reversal Tú no, porque es tu reversal es la contra Y como rompe focus Estoy sin palabras Mira, ahí tienes, ahí tienes ¿Para qué tienes un Hawking? ¿Para qué tienes un Hawking en vez de hacer un Demon Flip? ¿Un Demon Flip a blanca? Sí, tío, sí Tiene mil antiaéreos Tiene mil antiaéreos que salen en 4 frames Si tu save jump está incalculado no te puede hacer nada Pues a chupar A chupar y que bien chupaste, macho Muy buena, Ruda Puede ganar, pero Nada que rascar 4 barras extra y vueltas de risa 2-1 para Ruda Bravo, Ruda